Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos solo existen dos ejemplares del Corvette ZR2 convertibles y uno de ellos está en subasta y bueno, conocemos pese a ser un automóvil sin restaurar, aunque con buen estado se espera que la compañía a cargo de la subasta MECU venda este Corvette casi único por más de un millón de dólares en su próxima subasta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos a lo largo de su extensa historia, el Chevrolet Corvette tuvo innumerables versiones, algunas más especiales que otras pero esta que está en las imágenes de esta nota noticiosa, destaca por ser realmente rara se trata de un Corvette ZR2 convertible año 1971 coche del cual solamente se fabricaron nada más y nada menos que dos ejemplares contados por eso que ahora uno de ellos se encuentra en el mercado y será uno de los grandes protagonistas de la siguiente subasta de MECU que estima que puede alcanzar una millonaria cifra de venta el Corvette ZR2 será la versión más salvaje de aquella época ideada para competir con ella de ahí una versión convertible sea algo realmente raro y bueno, las mejoras llegaban de la mano una serie de componentes a medidas para dar mucho más vida a su famoso bloque tipo V8 LS6 atmosférico que tiene 454 pulgadas cúbicas lo que equivale a tener 7,4 litros acompañadas con una caja de transmisión manual de 4 velocidades Rockcrasher Mansi MD-22 de relación cerrada también llegaron mejoras a nivel de la suspensión con nuevos resortes amortiguadores, farras estabilizadoras, freno de disco con alto rendimiento y un radiador de aluminio también con alta capacidad bueno, en total Corvette vendió únicamente 12 unidades de este Corvette ZR2 año 1971 de las cuales solo dos llegaron con carrocería descapotable esta además destaca por ser el mejor de los dos con solo 14.004 kilómetros recorridos y un estado completamente original en perfectas condiciones sin ningún tipo de restauración hasta ahora al contrario que su hermano hasta luce su pintura original Branhash Green acompañada con una capota de color negro y también un hardtop a juego su pedigree es el tal que llegó a ganar algunos concursos de coches clásicos por todo ello Meku espera venderlo por un precio que rondaría el millón el millón y los 1,2 millones de dólares algo así como ciento ciento veinticuatro millones de pesos chilenos y bueno en la siguiente subasta que se celebrará entre los días 13 y 21 de mayo y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao un saludo ¡Gracias!